Desafortunadamente durante los últimos días se han presentado agresiones contra el personal médico en el estado de Jalisco. Ellos son grandes héroes, grandes heroínas que nos están protegiendo a todos. Y no solamente debemos de agradecerles y reconocerles, sino que adicionalmente apoyarles en todo. Está conmigo Virginia Ortiz Arrona, la jefa Vicky, la jefa de enfermería de todos los servicios médicos de Zapopan. Jefa Vicky, por favor. Gracias, gracias por estos minutos para poder hacer un llamado a la sociedad y pedirles que nos apoyen. Que nos apoyen, por favor, cuidando y protegiendo al personal de salud que estamos trabajando de manera profesional, unida, para poder abatir esta pandemia. Nosotros como profesionales de la salud tenemos un compromiso con la sociedad, con ustedes, con su familia, con la familia de cada uno de nosotros. Tenemos los conocimientos básicos y profesionales de la aportación del equipo de protección personal. No somos una fuente de contaminación, no somos una fuente de contagio. Por el contrario, estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder hacer frente a esta pandemia basado en nuestros conocimientos profesionales. Jefa Vicky, mi reconocimiento y agradecimiento para todas y todos ustedes. Le pido hacerlo extensivo. Y nosotros como gobierno les vamos a dar todos los implementos para que ellos puedan trabajar de la mejor forma, estén bien protegidos. Y nuestra policía estará trabajando en las calles también para cuidar de ellos. Todos como sociedad debemos de cuidar de todo el personal de los servicios médicos que nos están cuidando a todos. Y por favor, quédate en casa.